Gustavo Briones, sobrino de la actriz Carmen Salinas, reportó que hasta el momento no hay cambios en su estado de salud. ¿Les han dicho cuáles podrían ser las posibles causas de esta situación, a lo mejor exceso de trabajo, agotamiento? El doctor lo que me comentó ahorita que fue, es así como alguien que sufre del corazón, ella sufre de hipertensión. Siempre ha sido desde el fallecimiento de mi primo Pedrito, desde esa toma de medicamento para la hipertensión. La actriz ha recibido inmensas muestras de cariño de todo el medio artístico. El señor Juan Osorio está muy al pendiente de ellos, así como muchos compañeros. Reportando para El Capitalino, Cristi Escobar.